El expresidente de Israel, Shimon Peres, galardonado con el Premio Nobel de la Paz 1994, fue hospitalizado hoy después de sufrir un accidente cerebrovascular pero se encuentra en condición estable. La oficina del también exprimer ministro israelí informó que el político de 93 años fue admitido en el Centro Médico Sheva, en la zona de Tel Hashomer, de la ciudad de Ramangán, próxima a Tel Aviv, debido a que se sentía mal. Poco después, en un comunicado, la oficina confirmó que Peres sufrió un derrame cerebral, pero se encuentra plenamente consciente y en condición estable aunque algunos informes de prensa señalan que su estado es grave. Peres fue uno de los arquitectos de un acuerdo de paz provisional entre israelíes y palestinos en 1993, conocido como Acuerdos de Oslo, tras lo cual recibió junto con el exprimer ministro Isaac Rabin y el líder palestino Yasser Arafat el Premio Nobel de la Paz 1994. Notimex.